Montreal es la ciudad más grande de la provincia de Quebec está ubicada al este de la provincia de Ontario y es la segunda ciudad más poblada de Canadá se caracteriza por ser la capital cultural de Canadá tiene un ambiente juvenil y ofrece actividades de todo tipo por lo que es la ciudad favorita de los estudiantes universitarios en Montreal encontrarás una amplia oferta de escuelas y cursos incluso universidades además es una ciudad bilingüe ya que se habla tanto inglés como francés al tratarse de una ciudad universitaria y joven el coste de vida no es tan elevado como en otras ciudades de Canadá se podría considerar una de las ciudades más económicas para vivir del país también ofrece muchas oportunidades laborales con muy buenos salarios que te permitirán pagar todos tus gastos como estudiante dependiendo de la zona el precio del alquiler puede variar pero encontrar un alojamiento en una zona céntrica a precio razonable no es muy difícil el transporte público tiene muy buena conexión entre el metro y el autobús que siempre llega puntual también podrás moverte por la ciudad en bici y utilizar el servicio de bicicletas públicas pero si vives en una zona céntrica podrás ir a todas partes andando los supermercados son un poco más económicos que en otras ciudades el dinero que decidas gastar en la compra mensual dependerá de tus preferencias siempre hay algo para todos los presupuestos encontrarás una gran variedad de muy buenos restaurantes cafeterías y pubs ya sean de cocina internacional o local y para todos los presupuestos sabiendo todo esto te recomendamos que lleves ahorros suficientes para los dos primeros meses hasta que encuentres trabajo en montreal podrás disfrutar de un millón de actividades culturales visitar museos ir al teatro conciertos y festivales durante los meses más cálidos convierten las calles del centro en peatonales los establecimientos sacan sus mesas fuera para poder cenar al aire libre mientras disfrutas de música en directo o paseas por sus partes el clima en montreal se caracteriza por ser húmedo y por cuatro estaciones bien diferenciadas en verano la media es de 25 grados centígrados y en invierno la temperatura media suele ser de menos 10 grados centígrados la ciudad está bien aclimatada para el frío puedes caminar por sus calles subterráneas sin necesidad de salir al exterior si montreal te ha parecido una ciudad interesante para vivir durante una temporada mientras estudias un curso de inglés francés o de formación profesional no dudes en contactarnos a través de nuestra página web youtube project puntocom y te asesoraremos gratuitamente i asesoraremos gratuitamente no no ¡Gracias!